Guerrero Maya, y precisamente hablando de formadores, hoy 15 de mayo, Día del Maestro. ¿Algún mensaje que tenga Guerrero Maya Jr. para los profesores que te formaron? Bueno, mi primer profesor fue Luis González Miranda del Reón. Él luchó aquí en la Arena México, él perdió su máscara aquí en la Arena México. Si no mal recuerdo, fue un aniversario de la Arena México. Como tal de la Arena, no de conocimiento con aquel tipo de empresa, con la lucha libre, él la perdió de máscara roja. Y yo inicié con él a los 14 años. Él me enseñó las bases de la lucha libre. Él me enseñó a respetar la lucha libre, a respetar la máscara. Y me enseñó que habría que ser y siempre entregarnos al 100%, así que doliera una rodilla, tuvieras problemas. Lo principal era transmitir ese respeto a la lucha libre. Él le manda un gran saludo, un gran abrazo. Él sigue vigente, tiene su gimnasio Ciudad Azteca, donde sigue formando muchos luchadores. Y yo creo que hay que aprovechar ese tipo de profesores porque se están acabando. Ya no va a haber, para las próximas generaciones, esos profesores como Shul el Guerrero, como Brad Terry, de infinidad de profesores que aprendieron un estilo de lucha que ahora a la hora no les convence. Le mando un gran abrazo. Y de ahí estuve con muchos luchadores por temporadas. Entrené con el Dandy, Entrené con el Minimosco de la Merced, Entrené con Saigo en la arena de Ocalpa, él ya falleció, que era uno de los oficiales. Entrené con Solar, con Solar entrené en los Jordán. Entonces, la mayoría de mis profesores han sido profesores en la vieja escuela, luchadores clásicos, a los cuales los admiro mucho. Yo voy a Solar y me genera mucho respeto a uno que sigue luchando, que sigue cuidando mucho su magia. Hay muchos luchadores jóvenes que no tienen el cuerpo, el cuerpo que tiene Solar, el cuerpo que tiene Brad Terry. El Dandy, bueno, ya se retiró, pero cuando yo entrené con él, él seguía luchando y te transmitía muchos conocimientos. Muchas veces no es lo que aprendes arriba de mí, muchas veces es lo que aprendes después de un entrenamiento, lo que platicas, lo que te dices. Si él vio tu lucha, sus consejos, eso es lo más importante del aprendizaje, la plática que tienes con ellos. Y bueno, Shoker también, pues Shoker era un personaje muy importante para mí, que me ayudó mucho dentro del Consejo de Unión de Choledres, me ayudó mucho. Él, pues fue nuestro guía, por lo menos para que Roma haya sido su guía, porque gracias a él yo estuve en los Reyes de la Atlántida, gracias a él tuve muchas oportunidades y a Shoker le gustaba mucho su guía estilo de lucha y yo veía muchos, muchos sus luchas y yo copié, o sea, literalmente copié sus movimientos de Shoker, copié movimientos de grande, copié movimientos de mi primer profesor, de Rey o Black Perry, de todos ellos y los fui juntando para poder sacar y tener mi propio estilo. ¡Gracias! ¡Gracias!